listo hola chicos qué tal cómo están acá nuevamente con esta grabación dominical esta vez nos toca grabar el combate del disco número 3 en águila así que este es el combate número 4 así que disfrútalo ya sabes que esto lo ves en la página de youtube en omar ventura total power y en tiktok también en total power perú así que ahí nos encuentras dale y aprovecha a entrenar también en tu casa listo empezamos izquierda vamos vamos ahí, yo estoy un poco así, ahí está queda ¡hey! ¡ah! 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 ¡hey! ¡ah! 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 ¡ah ¡ah! ¡ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.